secretaria. Bueno, este esto que decía la diputada pues es muy importante, ya lo habíamos mencionado anteriormente sobre tener alguna técnica de evaluación porque como decía la diputada no hay certeza no se tiene una certeza si se aplica o no, si se tiene una certeza que no se aplica, esa certeza si la tenemos, que no lo aplica en esta perspectiva de género en la atención yo creo que como decía la secretaria la diputada Rocío si será un, por eso tenemos que trabajar en medidas muy puntuales para que esto pueda avanzar porque generalizarla, ponerla aquí en la ley enunciativa es muy importante hacerlo pero tenemos que trabajar en cuestiones muy puntuales de evaluación para obviamente ser que cobre vida la ley, no que nada más se quede ahí sino que avancemos puntualmente en cada una de las estrategias de control y de evaluación que queremos tener muchas gracias diputada gracias